¿Qué es el pueblo de los pitufos? Hay, curiosamente, variados. Está el pitufo gruñón, el pitufo deportista, el pitufo poeta. Hay una sola pitufina y ella no tiene identidad ninguna más que la identidad femenina, porque con eso ya está dicho todo. Las mujeres son todas las mismas, son como distintas encarnaciones o avatares de una única identidad. La variedad está reservada a los hombres. Entonces, había muy pocos personajes y además estos personajes no se definían como los masculinos por características humanas, sino por su relación con los hombres. Con lo cual, empecé a ver lo que ahora veo clarísimo, que es que la idea básica del patriarcado es que el ser humano se confunde con el varón. Es decir, que lo humano es masculino y lo masculino es humano y la mujer es otra cosa. No encarna la humanidad entera. Además, también vi que, así como en los diccionarios de temas literarios aparecían constantemente relaciones entre hombres, no aparecen relaciones entre mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres solo se definen por su relación con los hombres. Esto sabéis que lo ha aplicado Alison Bechdel al cine y de ahí viene el famoso test de Bechdel, que supongo que conocéis, que consiste en preguntarse ante una película si aparece más de un personaje femenino, si estas mujeres que aparecen tienen nombre, si se relacionan entre sí, si hablan entre sí y caso que hablen entre sí, si hablan de alguna cosa que no sean los hombres. Me di cuenta entonces de que de las grandes experiencias de la vida, las que son o bien masculinas, como la guerra, la guerra entendida en el sentido de hacer la guerra, o compartidas, comunes, como la muerte o el erotismo, todas estas tenían una presencia lógica y esperable en la literatura, pero que las experiencias que son únicamente femeninas, aunque sean importantísimas, cruciales y universales, como es la maternidad, no están muy poco representadas en la literatura, como bien ha dicho Ada. Entonces, ante este panorama empecé a darme cuenta de lo importante que es que haya escritoras, no sólo como una manifestación más de la igualdad cuantitativa en términos profesionales, en fin, el techo de cristal, etc., sino porque lo que aportan a la literatura sin ellas no existiría. Por lo tanto, contrariamente a esa visión tan generalizada de que la literatura femenina, que bueno, luego lo podemos discutir, yo prefiero decir aunque sea un poco largo, escrita por mujeres, porque la palabra femenina es muy resbalanza. Contrariamente a lo que se suele atribuir a esta literatura, que es el ser algo limitado y empobrecedor, a mí me parece que es todo lo contrario, que como bien ha explicado Ada, aporta y enriquece y amplía. ¿Y qué es lo que aportan las escritoras? Bueno, yo lo he sistematizado en una serie de temas, evidentemente la reflexión sobre la maternidad, la relación entre madres e hijas, aquí os voy poniendo algunos libros que a mí me gustan especialmente, sobre cada uno de los temas. El tema del aborto, toda la vida, en todas las sociedades ha habido siempre, no sólo abortos, de hecho, lo que hay es la cuestión, que me he dado cuenta de que es una cosa muy presente en la literatura que escriben las mujeres y no así, en la que escriben los hombres, la cuestión qué pasa por los embarazos clandestinos, no deseados, por ejemplo, en este libro que has citado, que a mí también me gusta mucho, el diario de la madre de casa de Esquiciado, aparece eso, que ella se da cuenta de la realidad de su situación cuando tiene que abortar a escondidas del marido. Y luego, aparte de que está presente en muchísimas novelas, hay algunas novelas o autobiografías, estos son dos autobiografías en las que es el tema principal. Yo siempre digo, en España cada año se producen unos 400.000 partos y unos 100.000 abortos, ninguna de las que abortan es escritora, o puede ser que de eso no se hable nada, mientras que todos los años aparecen no sé cuántas novelas sobre una experiencia que ninguno de nosotros ha vivido en primera persona, como es la guerra civil. En cambio de esa experiencia que cientos de miles de mujeres viven, la de carir o la de abortar, pues de eso no se dice nada. Bueno, aquí tenemos dos libros muy buenos, autobiográficos, ni siquiera es autoficción, donde hablan de esto. Luego, las relaciones entre mujeres, las amigas, las rivales, las maestras y discípulas, como esta novela de Mario McCarthy o la de Carmen Martín Gaite. Luego, la violación, que forma parte de lo que yo llamo los trapos sucios del patriarcado, es decir, cosas que suceden constantemente, en España hay una cada ocho horas y que nunca habían salido a la luz, como el movimiento Me Too, por ejemplo, ha sacado a la luz el tema del acoso sexual en un ámbito laboral que se produce en Hollywood o se produce entre las marroquíes que recogen fresas en huevo. Entonces, esa visión del abuso sexual o de la violación desde el punto de vista de la mujer, es una de las cosas que aportan libros como este a mí, Una mujer en Berlín, me encanta, es el diario auténtico publicado anónimamente de una mujer, una periodista, que estaba en Berlín cuando entraron las tropas rusas, y para mí muestra como el reverso de esa visión heroica y épica que nos da de la guerra, de las películas de guerra, de la guerra como algo que pasa solo entre hombres y que además es muy noble. Bueno, pues aquí vemos las consecuencias para las mujeres de esa otra parte mucho menos noble, mucho menos heroica de la guerra, que sin embargo es un reverso de todas las guerras, sabemos que en todas las guerras hay violencia sexual. Luego, el personaje de la mujer artista, o en general de la mujer culta o de la mujer intelectual, que es un personaje que en la literatura escrita por hombres, yo veo que o está ausente o cuando está presente peor, porque es una caricatura, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Morda Dama, una novela que seguro que habéis leído, con el personaje de la poetisa Aina Cohen, pero bueno, está la caricatura de la mujer culta, la encontramos en Molière, la encontramos en Quevedo, la encontramos en Roberto Arte, etc. Hay una animosidad contra la mujer culta y en cambio en estas obras, en el diario de Silvia Plath o en su novela La Pampana del Vistar, bueno, podría haber puesto muchos ejemplos, aparece tratado con respeto y profundidad ese personaje nuevo, relativamente nuevo de la mujer creadora. Luego, la niña y la adolescente, que en la literatura, siento simplificar y sé que habría que matizar mucho, pero en fin, no tenemos tiempo y creo que a grandes rasgos, es verdad, en la literatura escrita por hombres, la niña o la adolescente que aparece es la sexualizada, es la lorita. Y en cambio, en otras novelas como esta, o aparece como niña y no aparece el tema del sexo, o cuando aparece desde el punto de vista de ella, ¿no?, como en esta novela de Paulette. Luego, la vieja, que en la literatura escrita por hombres, cuando aparece es como un personaje cuya principal definición es que se opone a los deseos de los hombres o que los manipula, en cambio, aquí aparece por sí misma, ¿no?, como protagonista y además tratada, bueno, pues aquí de una forma bastante angustiosa, es una novela autobiográfica, esta de Jim Ries, o aquí con un toque cómico, pero aparecen como personajes dignos de ser protagonistas y además presentados también con dignidad. O se nos presenta, como también ha mostrado Ada en algún fragmento que ha leído, la sexualidad, el erotismo desde el punto de vista de la mujer, o sea, la vivencia que las mujeres tienen de la sexualidad. El ama de casa es un personaje absolutamente universal, yo creo que todas somos o hemos sido, aunque sea a tiempo parcial, amas de casa y, sin embargo, esto en la literatura no está. Madame Bovary es una ama de casa, pero no nos es presentada como ama de casa, sino como adúltera. Es otro fundamental y, en cambio, en la señora Dalo o en los maravillosos cuentos de Clarice Lispector aparecen los personajes, en modo de ser geniales, de ama de casa. Y se nos muestra toda la riqueza y todo el conflicto y todo el mundo que hay bajo esa apariencia tan anodina y despreciada. Y, en general, la vida de las mujeres, ¿no? Como también citaba Ada, por ejemplo, pues en esta novela de Luisa Castro, que a mí me sirve, me ha servido para entender esto que parece incomprensible, por qué mujeres en apariencia emancipadas, se han criado bajo la democracia, que tienen toda la libertad, etc., pues acaban casadas con un hombre mucho mayor y sumisas, etc. Bueno, pues aquí vemos el punto de vista de una mujer así. O en esto que acabo de leer, que me ha encantado, de Angelica Schroff, hombres, donde, por ejemplo, una de las cosas que he visto y que me he dado cuenta que en las novelas de hombres nunca la había visto, es cómo ella registra esa violencia latente o violencia de baja intensidad en el trato de una chica joven y atractiva con los hombres. O sea, constantemente dice, pero lo dice sin ningún comentario, pero simplemente visibiliza algo invisible, que es como el hombre la coge, la agarra con la muñeca, la empuja, le dice, vamos allí, cuando ella dice, pues no, entonces, en fin, la lleva, etc. Esa especie de violencia latente que siempre amenaza y que en algún momento además se realiza esa amenaza de ir a más. O sea, eso es lo que nos permite entender la vida de las mujeres y entender también nuestra propia vida. Ante esto, o sea, ante esta visión tan positiva de lo que aporta la literatura escrita por mujeres, nos topamos con cierto prejuicio, incomprensión, o llamémoslo como se quiera, de la crítica y del público masculinos, como también ha dicho, a ver, de verdad que no nos habíamos puesto de acuerdo. Yo lo he buscado, esta idea, he buscado en qué consiste este prejuicio, o qué es lo que se le reprocha a esta literatura escrita por mujeres, que a mí, como digo, me parece tan positiva, y he encontrado respuestas sutiles en algunas críticas que voy a leer. La pregunta latente es, pero bueno, todo esto tiene alguna calidad y además es universal, y quiero mostrar cómo las respuestas, a mi modo de ver, no son posteriores a la lectura, sino que se basan en un prejuicio, en una idea, digamos, de carácter general previa al examen de las obras. Una idea que tiene que ver con la idea patriarcal de que la universalidad es masculina y la calidad también es masculina. Por ejemplo, en esta crítica, que hace un crítico a una novela de un hombre, dice, con la mujer de ninguna parte, Javier García Sánchez rastrea el alma destrozada de una mujer, Alicia, aunque en absoluto se trata de una historia de mujeres. Ya es bastante curioso, ¿no? O sea, habla de una mujer, pero no es una historia de mujeres. Vamos a ver por qué. Muy al contrario, nos hallamos ante una de esas historias desgarradoras que inquietan el alma del lector. Lo cual, evidentemente, ya lo que nos está diciendo es, es una novela, por lo tanto, una historia, y habla de una mujer, pero no es una historia de mujeres. ¿Por qué? Porque es buena. O sea, básicamente, la verdad es que lo estás diciendo. Pero, un poco más allá, dice, no se trata, entonces, lo explica más, de rastrear el alma femenina, sino los porqués de la quiebra de un ser. O sea, está clarísima la contraposición entre lo femenino y el ser. O sea, esto no es femenino porque es humano. Mientras que, en el caso del hombre, hay una continuidad entre lo masculino y lo humano, desde luego no se contrapone nunca, pero en el caso de la mujer, ves como es una cuestión de principio. O sea, esto ni siquiera se aplica a una obra femenina, se aplica a una obra que se está escrita por un hombre, pero lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Que lo femenino y el ser, hay una oposición entre ambos, ¿no? Otra crítica, también escrita por un hombre, a una novela de una mujer, Clara Sánchez. Clara Sánchez escribe una novela cuyo protagonista y narrador es un barón. Esto al crítico le gusta mucho, le parece estupendo, y lo elogia en estos términos. Salvadas algunas torpezas expresivas, el estilo de Clara Sánchez se ajusta a la materia novelada y sobre todo a la voz de su protagonista narradora. Bueno, esta adecuación no era fácil de conseguir, pero Sánchez acierta y la lleva a cabo. Bueno, el hecho de que diga que no era fácil de conseguir apunta a algo que es otra idea general del patriarcado, que es que el barón puede hablar en nombre de todos y su legitimidad para hacerlo nunca se discute. Yo nunca he encontrado, he tenido muchas críticas y las he analizado con gafas violetas, nunca he encontrado una crítica que diga, este escritor varón ha creado un personaje de mujer con torpeza y claro, no era fácil de conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice esto? Bueno, a mí como lectora muchas veces me parece que los señores crean los personajes femeninos y verosímiles. Esto no se dice, primero, porque los críticos son varones en su gran mayoría, pero segundo, por esta idea de que el varón siempre ha hablado en nombre propio y ajeno, en nombre de todos, y esto es lo normal, ¿no? Entonces eso no se cuestiona. En cambio, cuando una mujer habla en nombre de un varón, comete torpezas, no es fácil de conseguir. Pero sigamos, Sánchez acierta y la lleva a cabo. En este sentido, aporta un pequeño disentimiento, o quizá no tan pequeño, a cierta poética geocéntrica, muy en boga, que limita, si no clausura, el alcance de la realidad humana. Tal disentimiento es digno de gratitud. La corrección política en el sentido español del término se nutre a menudo de tales escorragmentos. Esto, traducido al español, es decir, que una obra media protagonista y narradora fuera mujer estaría limitando, o poniéndonos en lo peor, clausurando, el alcance de la realidad humana, mientras que el hecho de que sea un varón expresa esa amplitud de esa realidad humana en toda su extensión. Luego este otro. Ana Mitwuch sabe escribir, pero su prosa bordea siempre la línea semiborrada que separa la buena literatura de lo que suele llamarse literatura de mujeres. Fijaos, o sea, está clarísimo cómo Bueno se opone a mujeres, por lo tanto, mujeres es malo, pero es una cuestión de definición. O sea, no está examinando por qué esta novela es, según él, no muy buena. No es un análisis literario, es una afirmación, un dogma del patriarcado. Por una parte está lo de mujeres y por otra parte lo opuesto es lo bueno. Y ya mi último ejemplo es una crítica cuyo autor os sorprenderá, que me encanta por decirlo de alguna manera, por la rotundidad con que lo expresa y además cómo insiste. Es una crítica elogiosa a una mujer. Y vamos a ver en qué términos se efectúa el elogio. Núria Amat no escribe obras femeninas, bien, ni reivindicativas. En el contexto esto quiere decir que no es feminista. Es bastante difícil siendo mujer no ser ni femenina ni feminista, porque o haces el papel que te han autogrado y es que eres femenina, si no eres feminista. Pero parece que Núria Amat lo consigue en un triple salto mortal. No es ni una cosa ni otra, o sea, no es mujer. Tampoco novelas de temática previsible, que en el contexto quiere decir novelas que hablan de mujeres. Ni productos de venta fácil. Bueno, esto se refiere a un mito del que podríamos hablar largamente, según el cual las mujeres venden más sobreentendido porque hacen best-seller y no literatura de calidad. Es decir, que todo esto está remachando el mismo plazo. No asume identidad alguna, ni siquiera la de segundo sexo. Esto es por si no lo habíamos entendido. Núria Amat quiere ser y es, vamos a ver, el corolario de todas estas premisas, escritora a secas. De lo que deducimos que para que un hombre sea escritor, aunque sea a secas, basta con que escriba, no sumo con que publique, pero para que una mujer tenga alcance de la dignidad de escritor o escritora, tiene que renegar tres veces antes de que cante el gallo de todas las formas, facetas o avatares de la identidad femenina. Y esto lo firma Juan de Tisolo. ¡Madre mía! Así que de estas. Bien, entonces, vamos a detenernos un momento en esta cuestión de la calidad. Había mucho que decir de la calidad, porque mi primera pregunta es calidad a juicio de quién. Porque la calidad siempre es subjetiva, siempre es un sujeto quien opina sobre la calidad. No estamos ante ciencias exactas, en que se pudieran demostrar con una ecuación qué literatura es mejor y cuál es peor. Por lo tanto, es muy importante saber quién juzga esa calidad y por lo que sabemos, por los datos que tenemos, el 85% de los críticos son hombres, el 85% de los catedráticos de literatura y demás son hombres, etc. Esto para empezar. Pero además creo que hay que complementar el criterio de calidad con el de diversidad. Es decir, un canon literario que solamente nos muestra una parte de la realidad e invisibiliza completamente la otra, no sé si es una cuestión estética, ética, pero no puede ser bueno. O sea, la literatura francesa del siglo XVII es buenísima, pero no podemos concebir un canon literario compuesto exclusivamente en literatura francesa del siglo XVII. Y otro ejemplo que se puede dar es en el siglo XIX en Estados Unidos hubo algunos poquísimos esclavos que escribieron su historia, como Frederick Douglas o Harry Jacobs. Bueno, no escriben muy bien porque en general eran analfabetos, estos habían aprendido a escribir, no habían ido a la escuela, si iban a la universidad era para hacerles preparables el fuego y la comida a sus amos que eran los estudiantes, etc. No están muy bien escritas, pero ¿de verdad queremos un canon de la literatura norteamericana del siglo XIX que no mencione para nada a los esclavos y donde no se oiga más voz que la de los amos? Yo creo que no. No sé si el criterio, como digo, tiene que ser ético, estético o tienen que ser complementarios, pero yo creo que tenemos que complementar el criterio de calidad con el criterio de diversidad. Y en cuanto a la universalidad, creo que ya ha demostrado el prejuicio que identifica lo masculino con lo humano universal y se lo niega a lo femenino y esto es absurdo. O sea, simplemente la universalidad que alegan o que reclaman quienes defienden ese canon en el que no hay mujeres es una universalidad falsa y la verdadera universalidad tiene que incluir también a las mujeres. Bueno, simplemente para volver y terminar ya lo autobiográfico, cuando me di cuenta de todo esto, bueno, pues inicié una línea de investigación en la que sigo porque me parece que el tema es interesantísimo y además nunca se agota y entonces lo que yo ya hacía por interés propio que es dar el protagonismo de mis libros a las mujeres, pues ahora lo hago consciente de que eso es necesario, es positivo. Hice otra antología similar a Madres e Hijas sobre amigas, escribí Literatura y Mujeres donde más o menos cuento eso que os me vino contando y también en mi autobiografía o en mis novelas el protagonismo siempre es femenino y mis últimos libros pues son uno de ensayos sobre todo esto que os acabo de contar y otro un diario que he publicado mi diario de los años 95-96 que he publicado entre otras cosas porque me he dado cuenta que como ya decía Virginia Uff en una habitación propia sabemos muy poco de las mujeres y por ejemplo me he dado cuenta cosa que no había visto si no llevara las gafas violetas de que en España se publican pocos diarios pero ninguno o sea, prácticamente no hay ninguno de una escritora está de Roja Chacel de Zinovia Caprubí pero prácticamente ninguno más es decir, sabemos mucho de la vida íntima y cotidiana de los escritores porque han publicado su diario pero no sabemos como es la vida de las escritoras y es distinta de la de los escritores o sea que esta trayectoria que me ha llevado a ponerme las gafas violetas pues me hace que desde entonces no me las he podido ni querido quitar y ha marcado completamente todo lo que he hecho muchas gracias yo no sé si alguien quiere hacer preguntas o le ha quedado alguna cosa a mí me gustaría hacerles a las dos pero bueno primero a alguien si alguien tiene algo por tu pregunta bueno respecto a a mi tanto a mi hija como a mí nos intrigaba mucho que hubiera preocupado de Friedrich del pintor del romanticismo alemán que curiosamente intriga a muchos filósofos i a mí me intriga que intrigue a muchos filósofos entonces he pensado porque un tanto de pintora me intriga que intrigue a filósofos a ver si nos vamos un poco de tema pero pero es un libro tuyo importante que es muy interesante que es muy interesante que es dictaba del criterio de la cualidad y de la diversidad en Friedrich yo lo he escrito tengo un libro que lo he escrito toda la vida que es la vida de 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 la vida que té una relación amorosa con un pintor abstracto de la actualidad un hombre bastante fatxeno y bastante representable y ella va a escribir la vida de 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 la vida del pintor del segle XIX a mi m'ha interessat de la vida de la vida de la vida perquè el primer un dels primers pintors que va dir que no han de pintar el que veien sinó el que assurde al nostre interior i a partir d'aquí tota la història de l'art ha anat cap aquí va ser un pioner en aquest sentit i també perquè era un pintor que va decidir que a través de la pintura podria arribar a l'absolut a l'adversió de Déu i va ser dels primers pintors que va ser capaç de crear paisatges per andar a Déu i aleshores en lloc de pintar escenes bíblicas pintava un paisatge i amb això estava dient això és l'absolut això és la bellesa i a mi aquesta aproximació de l'absolut em va agradar moltíssim però per lligar-me a això si haguéssim d'anar sempre amb els càlons de què toca doncs fer a més no hauria passat per l'estòria d'edat no hauria passat perquè als pioners és molt difícil que passi aleshores ell li va gustar moltíssim i això el diuen les dones com ens costa a nosaltres perquè estem apostant per un llenguatge de certa manera diferent diferent però no diferent perquè és el 50% de la població però no que no establem o que no ha tingut la plataforma que hauria d'haver tingut ell també li va costar en el sentit que per exemple un dels primers paisatges que va fer per l'església doncs aquest paisatge no es va penjar mai a l'església quan l'havia fet i va acabar el dormitori del noble que li havia encarregat aquests trasversos en la història de l'art aquests pioners de vegades tinc com una mica d'impressió que les dones del segle XXI les escriptores actuals estem fent un pas en aquest sentit i tots aquests temes que he anat a apuntar perquè són molt interessants jo crec que tot el que està l'història Ficca d'església de Galá